Buenas tardes, y muchas gracias por la asistencia por un lado a todos ustedes y también muchas gracias a la Universidad Cardenal de Peregrateu por una edición más de estas jornadas, contar conmigo que disfruto asistiendo a todas ellas, lo indecible, y se me hacen cortas, a lo mejor se podría proponer una ampliación. También agradezco especialmente el haber sido escogido para moderar esta mesa con estos dos cineastas. A mí me ha llamado un poco la atención porque yo soy un tanto inmoderado, entonces va a ser quizá un ejercicio un poco complicado que les deje hablar, pero prometo hacer el esfuerzo necesario para ello. Y bueno, quería empezar presentándoles José Enrique Mart, director y productor de cine, pero también hombre de teatro y también trabaja en publicidad, director de tres largometrajes, Artificio, es el más reciente, 2011, escuchando a Gabriel, 2007, creo que fue una película premiada también, y la estancia de 2004, que además probablemente todos conocen porque es profesor asociado del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de esta universidad. Y Paco Plaza, muy poco, pero bueno, sí cabe decir que es uno de los cineastas de referencia en el cine español, pero también con una repercusión internacional en su obra, no sé si es especial en en Francia, pero muy reconocido. Con películas como el segundo nombre, Roma Santa, La Caza de la Bestia, Cuento de la Vida, que es de mis favoritas, de las menos vistas, pero de mis favoritas, co-dirigidas con Jaume Balagueró, Rec, Rec 2, también oce la película, y dirigirán un solitario, Rec 3, Génesis, también recientemente Tiempo de Magia, uno de los episodios del Ministerio del Tiempo, y está en estos momentos con la postproducción de Experientes, su último largometraje. Bueno, quizá lo conocen ya todos, pero Paco Plaza sale de la primera promoción de Comunicación Audiovisual de la CIOC, y José Cicca Marte de la Tercera. Así que, bueno, por todas partes, será justificada su presencia esta tarde. Ah, bueno, lo ha dicho Paco Plaza, es también productor, y su largometraje, requisitos para ser una persona normal, dirigido en 2015 por Leticia Lorena, es para todavía la mente de todos ustedes. Bueno, entonces, hay otra cuestión que justifica la presencia de ellos aquí, que es el tema que centra las jornadas, y que en este encuentro derivamos hacia cuál es la huella de Luis García Berlanda en el cine español de nuestros días. A modo de brevísima introducción, quisiera decir que hace unos años, bueno, por motivo del fallecimiento de Luis García Berlanda, fue en noviembre de 2010 y 2011, en el Festival Internacional de Cine de Valencia, Sino Añobe, decidimos dedicarle, hacerle un homenaje a Berlanda, ocurre como todos los festivales y filmotecas estaban haciendo naturalmente retrospectivas sobre sus películas. Nosotros quisimos hacerlo a través de aquellos cineastas que habían pasado por el festival, que habían tenido el festival como plataforma de lanzamiento, de alguna manera, o una de sus plataformas de lanzamiento, en los cuales la huella de Berlanda era evidente. En aquella ocasión, las personas presentes fueron Alex de la Iglesia, Santiago Segura, Oscar Aibar, y quien fue el otro, que se me escapa, Miguel Aibar. Quizá en ellos es más evidente, quizá en una película como El gran parte de Oscar Aibar es evidente, en toda la filmografía de Alex de la Iglesia, desde luego, en la de Santiago Segura, con determinados destellos, y Miguel Álvarez dejo, por ejemplo, en una película no muy vista, pero yo creo que extraordinaria, como Las cenas para el frío, me parece que en esa película está clara la huella de Berlanda también. Sin embargo, como comentábamos ya entonces, y luego con otros cineastas hemos tenido la educación de hablar, eran todos los que estaban, pero probablemente no estaban todos los que eran. Y yo podría seguir hablando dos horas, pero como se estaría pronto, pues creo que es mejor empezar con una pregunta a ambos cineastas, que es ¿qué hay en vuestra propia obra de Luis García Berlanda? Si es que hay algo, o como habéis interiorizado ese cine de Berlanda, que se consta en ambos casos, admiráis. En el caso de José Enrique Mar, en la presentación del artificio he sabido que hubo una mención expresa del reconocimiento a Luis García Berlanda, luego has tenido ocasión de comentarlo, y a lo mejor no era tanto por lo que mostraba la película, pero de algún modo sí quisiste hacer ese reconocimiento. Por eso he pensado yo. Sí, en mi caso suele ser un poco como deudas, un poco por lo que les agradeces a la hora de gestionar y crearte una mirada, una manera de ver el cine, de entenderlo, y luego cuando tienes la oportunidad, poder volcarlo en imágenes que tú creas. No me tengo, por asomo, un heredero berlandiano, tampoco es que haya tenido el proyecto para hacer algo relacionado con Berlanda, sí que hay apuntes sueltos, en mi caso, pero no hay una huella en el eje. Es más, una especie de sentido crítico hacia el mejor concepto de las letras que un humor berlandiano que pueda suyo hacer. Yo creo que lo más cerca que he estado es escuchando a Aurel que rodamos en la casa del modelo, como Berlanda todo con la casa. Es quizá lo más eso. Pero no, también un poco porque el proyecto no ha sido el adecuado, ¿no? Ya no surgen cosas, pues eso, ya veremos en algún momento. Pero bueno, sí, hacer películas de muñecas hinchables siempre. ¿Por qué no? Bueno, él se le daría un poco, aunque a veces también él habló de muñecas hinchables, pero él decía que le incomodaba lo de muñecas hinchables porque eran muñecas que había costado, tuvieron, hablamos de tamaño natural, no sé si en vídeo de la película, en tamaño natural había un personaje, un personaje protagonista, que convivía con una muñeca, y Luis solía decir que cuando le hablaban de la muñeca hinchable decía, pero si había tres muñecas, y cada muñeca nos costó un millón de pesetas de aquella época del año 72, porque por el rodaje más o menos, aunque era de producción francesa la película, y bueno, la coproducción era muy importante. Y entonces, al punto, decía él que el productor les decía, es más barato contratar a Bricky Barro y que se quede quieta. Pero bueno, él mismo luego a veces decía también la muñeca hinchable. Y Paco, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso yo, ahora te aspiro, es el heredo de la cuenta. Es una aspiración máxima en la vida intentar imitar a un maestro. Yo creo que el cine es una manera de representar quiénes somos y es una manera de asomarte a una ventana de intentar entender cómo son los demás. Yo, por ejemplo, creo que la mejor manera entender un país es ver su cine, la idiosincrasia de ese país. Yo en ese sentido Berlanga es quizá el cineasta que mejor ha puesto un espejo deforme delante de esta sociedad deforme que tenemos y ha devuelto una imagen completamente nítida de quiénes somos. Cada vez que veo ves el periódico El Pequeno Nicolás o ves la lotería de Fabra que le toca diez veces y dices, bueno, Berlanga es el guionista de nuestras vidas en realidad, ¿no? O sea, él, creo que es quizá el que mejor ha salido a entender cómo somos, ¿no? Su cine es aproximadamente valenciano, ¿no? Mediterráneo. Yo tenía un amigo que me decía, los valencianos es que tenéis lo peor de los catalanes lo peor de los andaluces, ¿no? Yo creo que hay algo de verdad en eso. En que cogemos lo peor de cada casa. No, yo creo que hay algo de espíritu festivo que compartimos todos los meses mediterráneos. Yo creo que Berlanga, ¿sabe? Tiene mucho más en común con Fellini que con Julio Medel, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, hay una manera de entender el mundo eronista, de sonrisa conocida, de análisis de la realidad con un bisturí, que te ríes, pero al mismo tiempo te llena la sangre, ¿no? Cuando ves una película como El Verdugo, si comparas El Verdugo con la película que es de Sean Penn, de... ¿como? Sí, de Tim Robbins. Pena de muerte. Pena de muerte. Claro, son dos malas opuestas de abordar un tema similar y en una te estás descojonando, pero la amargura que te deja en el post quizá es incluso superior, ¿no? Yo siempre, cuando... Y de hecho, cuando... Quizá en la película Rec 3, es en la que más se nota la huya de Berlanga, descaradamente, ¿no? Intentando recrear un poco esa manera de ver la vida, ¿no? Yo siempre me acuerdo, tengo un amigo que vive en Estados Unidos y vino con su mujer, una norteamericana, que se asustaba cuando veía a alguien que era rubio. Y... Y yo siempre... Hay una anécdota con ellos, paseando por Madrid, que... que para mí vestida lo que es España. Cuando voy por ahí, me les explicas lo que es España. Y es que... Ella me preguntó, ella no sabía si podía conducir en España con su carnet, ¿no? Y dice, mira, vamos a hacer una prueba para que veas cómo es. Este país maravilloso. Vamos al policía que hay ahí. Vamos al policía y le explicamos. Mira, esta señora tiene carnet de conducir americano, ¿puede conducir en España? Y el policía dijo, en principio, sí. Esto es lo que me gusta de nuestro país, ¿no? Y esa manera de... Porque decimos que Berlanga hace comedias, pero yo no estoy seguro del todo. Yo creo que... Lo que pasa es que Berlanga retrata un país que es comedia pura, ¿no? Donde el humor está infiltrado en todo lo que vivimos. O sea, todas las noticias políticas, culturales, sociales que vemos. Hay un pozo de... O sea, hay un humor que está en nuestra vida, en nuestra manera de ser. En cómo nos reímos de todo, ¿no? De las desgracias que nos pasan. Todos conocemos chistes súper desafortunados sobre cualquier desgracia que pasa. La manera de cómo somos nosotros es esa mirada cínica, humorística y festiva. Entonces yo creo que Berlanga, de alguna manera, es un gran narrador de quiénes somos, ¿no? Es el tío que radiografía el espíritu, el alma de cómo somos los españoles, de cómo es España, cómo es sociedad, cómo nos relacionamos entre nosotros, con una clarividencia que ningún otro cineasta ha tenido nunca. Eso es lo que yo creo que es. Y por otro lado me gustaría, por abrir otro... Siento yo, como gran defensor siempre del cine de Berlanga, que se dejan de lado sus virtudes técnicas. Y es un director que... O sea, el trabajo de puesta en escena con los actores, estos famosísimos planos secuencias que él consigue son de una complejidad técnica inverosímil y muy difícil de percibir a primera vista, ¿no? Solo cuando intentas hacer algo similar te das cuenta de lo complicadísimo que es, ¿no? Y yo creo que eso habla mucho de la capacidad, del ritmo, del ritmo interno de los actores, de las secuencias de Berlanga, que para mí está a nivel de un Billy Will, de un Ludwig o de alguien así, ¿no? O sea, esa capacidad para captar el ritmo del diálogo de los actores es algo de lo que no se suele hablar, ¿no? Se habla mucho de Berlanga como observador del mundo y como retratista caricaturesco, ¿no? Se habla un poco de Berlanga, un gran cineasta, que es un prodigio técnico, ¿no? Que el otro día estábamos repasando en casa Nacional 3 y hay un plano secuencias... O sea, hay cosas que dices, pero es que no me puedo creer que... O sea, luego lees como un blog, que en el capítulo durante el truco de Pepsi hay un plano secuencias, ya que no sé qué dices, pero ¿sabes? ¿no han visto el verdugo? Sí. Y eso sería romper una lanza metafórica, ya que no tenemos ninguna aquí, por Berlanga como gran cineasta. En cualquier caso, yo creo que es indisociable de la visión que él tiene de España y por extensión de la humanidad. Es decir, él a veces comentaba como el plano secuencial era la negación del primer plano. Decía, no le doy el protagonismo a un actor y en esa moralidad de sus rodajes, el plano secuencias implicaba que solo había unos segundos para una frase, una mirada, y marcharse con otro y llevarte a otro lado y construir ese caos controlado que hacía con los planos secuencias. Recientemente volvíamos a ver Plácido y que es una película hecha en estado de gracia en ese sentido. ¿Cómo es posible hacer todos aquellos planos secuencias en aquellos decorados con tal cantidad de actores, hablando varios a la vez en ocasiones, y que no se pierda no solo la información que se está dando, sino la emoción, en todo aquel viaje traje cómico de Kasem intentando pagar, que por otro lado es algo poco español, ¿no? Alguien que se pasa la película intentando pagar y no le deja. Eso son las consecuencias. Y dicho esto, en el aspecto también formal, ¿podemos plantearnos ahí otros herederos berlanqueados? Almodóvar lo reconoce. Almodóvar lo reconoce. Almodóvar lo reconoce. Sí, lo reconoce, digamos, Almodóvar. Pero desde bien pronto, que además Berlanda fue quizá el primero que defendió el cine de Almodóvar, al que no se consideraba en absoluto académico, por si alguien ve el que he hecho yo para decir esto, es el encuentro de Berlanda con Buñuel, solo que es Almodóvar, ¿no? Es una personalidad intelebre, y por más que hay muchas influencias, hasta ahí quizá Almodóvar es evidente. No sé si hay otros. Yo creo que tenía un poco más que los de Berlanda, es un poco donde llegó el cine de Berlanda, la mano de Azcona. Yo creo que por ahí, quizás, José Luis Tania Sánchez... No siempre con buenos resultados, pero hacer un poco esa comedia, bueno, donde retratar un poco las miserias del país. Lo que pasa es que él y otros muchos, yo creo que no hay un heredero claro y directo, y no lo puede haber, porque es una cosa que es verdad en Berlanda, y es el hecho de que ahora en un país tan fragmentado con el cine español, de que se sataniza a prueba, o no, o se le defiende, o Almodóvar, paso de él, o no sé cuánto. Berlanda sigue bien, que es un tío que le gusta a la gente derecha y a la gente izquierda. Los ha unificado. Yo no creo que haya un cineasta que pongas a alguien con dos mentalidades distintas, me voy a un lado y a otro, y los unan. Todo el mundo entiende la vaquilla. ¿Sabes? Cuando estás en una película de Berlarochi, siempre ha habido ese punto de que, no, es que tal, ya ves esto, no sé qué, las de antes, por no sé. Pero sin embargo, todo el mundo dice, no, no, es lo que era, es lo que había. Y tenía ese, yo qué sé decir, el punto visionario de las cosas. El otro día, yo repasé que todo se va a cancelar, decía que no lo había visto. Bueno, y entre las muchas cosas maravillosas que tiene, hay un momento que le ofrecen a Sázara comprar la empresa, no sé qué y tal, y le decís, no, pero a mí, fuera, no sé qué, no, a mí en Panamá, todo en Panamá, y ahí que esté bien y tal. Y dices, madre mía, sí, los países cristianos han estado toda la vida. Pero tú, ves ahora, y todo lo dice este, de Panamá, te descompones, y bueno, este hombre que tiene un oráculo ahí, o qué le pasaba. Bueno, en la final decía que sí. Él decía que de algún modo lo tenía, esto era un juego divertido que tenía. Él decía que, decía, no, no, yo me he adelantado a la historia política de este país. Era una autoburla, porque él era, como decía Baray, un cafarro negativo, y presumía de todo lo que, presumía de marcharse comiendo, de olvidarse de las cosas, de no acordarse de la gente y de las cosas. Y él decía, bueno, es que resulta que en Plácido tenía un pobre que era, que se peinaba de guerra. Es decir, era un descamisado. Bueno, son muy jóvenes ustedes, probablemente, para recordar esto, pero Alfonso, la vez que lo vi, pero se te movieron, a veces en Milito, al Milito, somos las tantes de los descamisados. Entonces, Fernanda, que claro, yo muchos años antes esto ya lo vi. Pero es que luego, en el verrugo, existenciado, que él le firma el libro y el, como se llama la recomendación y luego ya siguiendo con estas bromas había un momento que para la gente fue ministro del interior también con alguna decisión polémica con respecto a alguna ley que luego se echó atrás y que se llamaba ya entonces ley de la patra de la puerta todo esto es cíclico y regresa por lo visto y bueno y al final ya hubo un momento que le decía yo tienes otro porque cuando sale en las cobras del verdugo la guardia civil buscando al nuevo verdugo es señor José Luis Rodríguez pero así se acaba un montón de cosas relacionadas hay otro, el inspector de Hacienda y Patrimonio Nacional que los llama Solchal que luego un ministro de Hacienda que los llama Solchal bueno en realidad esto no deja de ser una broma no es en esto en lo que Berlanga se adelanta y quizá no se adelanta quizá es una mirada muy perspicaz una mirada de cineasta muy perspicaz en el momento en el que él está haciendo sus películas yo creo que él lo ve y nadie más lo vemos y ya está y yo cuando decías lo de Luis García Sánchez a menudo si se le cita en la herencia de Berlanga pero yo creo que es hipoprónico se vale la broma pero yo creo que es un poco de la moda zona como hubiera sido su cine sin esos guiones ya digo que por mucho que a lo menos van a usar algunas películas jamás llegan a lo que es el Verdugo o a lo que es el Nacio o cualquiera de Berlanga están no adotan a los guiones ¿por qué? ¿dónde está la diferencia? si no adotan a lo que era creo yo yo creo que básicamente hay dos herederos yo diría me aventuraría a decir que hay dos herederos muy claros de Berlanga que son Alex de la Iglesia y Santiago Segura porque además sobre todo porque si atendemos a a algo que es que el cine cuanto más local es más universal consigue ser y que cuanto más nos encerremos en contar nuestras propias miserias más llegaremos a otros lugares del mundo lo local siempre yo siempre tengo en mente a Berlanga en ese sentido cuanto más local eres más consigues trascender yo creo que tanto Alex como Santiago han recogido ese testigo de intentar explicar quiénes somos yo creo que una cosa que podemos aprender del cine de Berlanga es el orgullo de lo propio el orgullo de intentar explicar historias que en ningún otro lugar del mundo tiene sentido explicar yo siempre tengo la impresión de que en nuestra cinematografía cuando alguien intenta hacer no me gusta nunca citar ejemplos concretos de amigos y compañeros pero ves algunas películas en las cuales aparece son como buenas películas siempre policíacas por ejemplo y ves policías que nunca has visto en España que imitan comportamientos de bueno has visto en España en Netflix cuando te las pones pero en la calle no en España no es así no pues nosotros por ejemplo cuando nosotros hacíamos el primero de los Rex nuestra obsesión era que el policial tuviera mucho sobrepeso fuera un señor mayor que evidentemente no puede perseguir a nadie que es mal educado con la vecina que le grita o sea queríamos como decir yo lo que quiero es cuando tú veas la película te creas que eso pues tú si llamas tú por su mano hemos tenido encuentros con policías y no es el rollo tú de textos para nada ¿sabes? España no es así entonces creo que esa honestidad de reflejar lo que tienes alrededor de ahí siempre brota algo que es honesto y que es vivo y sobre todo que te colocan algo que yo desde que empecé siempre he pensado es como vamos a intentar hacer las películas que solo nosotros podemos hacer ¿no? o sea hay cosas que podemos intentar imitar la gente que las hace estupendamente pero hay cosas que solo podemos hacer nosotros ¿sabes? y por ejemplo con Jaume lo hablábamos mucho con Rex ¿no? que digamos esta película no se puede hacer en ningún lugar del mundo o sea esta película es España o sea este rollo de los vecinos de la vecina argentina el niño para la coseta de Barça no es que o sea el ser muy honesto y muy en contacto con tu realidad te proporciona una plataforma desde la cual contarte a ti mismo que al final es lo único que tienes que explicar en la vida es porque ¿qué vas a contar? lo único que tenemos es lo que nos rodea entonces esa honestidad de Berlanga de retratar la sociedad que le rodea y lo que él conoce y cómo se comporta la gente que él trata creo que en el cine es la clave de que Álex de la Iglesia sea el director tan relevante que es a nivel mundial porque tú ves tus películas identificas claramente hay un pozo de verdad y de realidad y lo mismo pasa con Torrente Torrente es una comedia pero es que todos hemos conocido a Torrente hemos tenido más o menos contacto dependiendo de la prota que hayamos tenido pero Torrente existe la Torrente somos nosotros y en ese sentido yo creo que tanto Santiago como Alex son los herederos más naturales de Berlanga y añadiría al Padalejo por supuesto también tiene esa mirada mediterránea cómico cínica que era tan de Berlanga sobre en tu caso has mencionado un momento en red de los vecinos era un momento que yo veía muy berlandiano pero comentando apuntó a que como un criterio que el momento es sobre todo berlandiano en el estilo de Paco es la boda es un retrato el tiempo del Valencia y tal pero voluntariamente reconocidamente orgullosamente y aspiracionalmente a intentar recoger algo del maestro una vez Urbis me decía que el cine es el único arte en el que está mal visto copias que cuando tú vas a facultar ollas alpes y aprendes escultura copias el verso de Rodé o cuando aprendes a dibujar copias obras clásicas y de alguna manera imitando a los maestros acabas encontrando inevitablemente tu propia voz porque tú no lo haces te das cuenta de que la imitación no es posible sino que al final lo que haces es una versión de aquello que te han formado como persona entonces me parecía un apunte muy interesante de Enrique y que es muy cierto tú intentas pintar a Berlanga y lo que te sale no es Berlanga porque no no vives en su época no eres él no tienes su talento no tienes los actores que él tenía no tienes a Zcona no tienes lo que sea pero intentando aspirar a seguir esa escena puedas acabar encontrando algo propio y que de alguna manera está enraizado en una misma cultura ¿no? Santiago y Alex a partir de esa influencia sí que han sabido dotarse ellos mismos de su propia identidad ¿verdad? sí que podríamos hablar de una idea de lo que es el cine dar desde la iglesia más allá de la influencia de Berlanga pero bueno esto es una realidad de la iglesia si la reconoces de Santiago también pero también se acentran en los correntes pero incluso él como actor en su personaje en tal tiene su mundo ¿no? y eso es lo importante es un poco lo que también habría que transmitir la edad de Berlanga claro son un hombre de su tiempo pero ¿qué tiempo? es decir es que las evidencias de Berlanga están ahí yo no sé si lo sabéis los más jóvenes Berlanga fue una división azul la división azul era enrolarse con un ejército voluntario acabar la guerra civil para participar en la segunda guerra mundial en el frente ruso a las órdenes de Hitler y Berlanga se mete ahí bueno si la valiente este cachondo de los otómanos y tal pues estuvo ahí con chicas si por separado pero una chica concurrían varias cosas pero si Berlanga no era el hombre de aventura que hemos visto en Ronald Coleman en horizontes lejanos pero si se va a la aventura y Berlanga en aquel momento confluye muchas cosas una que tiene un padre perseguido por los otómanos en la guerra civil que al final ha estado encarcelado y condenado muerte durante el franquismo y por un lado había una presión de la familia como ocurre en el cine berlanguiano hay una presión siempre que te impulsas de cosas que no quieres hacer el extremo es el verdugo que te impulsan a matar para conservar el piso de protección oficial y en el caso de Berlanga pues está la presión de la familia por un lado pero por otro lado también está una joven Rosario a la que quiere deslumbrar que ya no le hacía caso y piensa que si se va a la división azul que era el momento de la aventura que era el momento de ir a combatir el comunismo y no hay que olvidar que Berlanga en aquel momento sus amigos mayoritariamente excepto algún comunista y algún anarquista son franjistas franjistas luego él decía eliquistas que podríamos entrar en muchas cosas pero eran contrarios a Franco pero bueno llevado de todo ese espíritu de aventura y construyendo tantas cosas no sé por qué he metido este rollo porque estabais explicando yo lo decía un poco por el tema videncial es decir aunque queramos ser herederos de Berlanga o de cualquier otro director que ha sido vital afortunadamente estamos una generación que por una generación nos hemos creado cómodamente no hemos ido a ninguna guerra no hemos pasado hambre no hemos tenido emociones fuertes a lo que le haya sido a la India de vacaciones o a Tíbet o lo que quieras o a Shangri-La pero claro lo llevo a Berlanga y lo llevo un poco a todo este tipo de generaciones de esta generación anterior que vivieron todo eso vivieron lo que es la guerra la mosquera el espíritu se curte de otra manera si lo tienes que llevar todo a un cierto tipo de humor el humor tiene que salir de ahí Berlanga lo lleva a un finismo con un aire trágico si quieres donde lo refleja muy bien pero sobre todo está su visión de la vida como creo que es la condición humana eso es muy difícil que podamos tenerlo sobre todo desde la mirada donde ahora básicamente nos fijamos en referentes cuando nos falta a nivel genérico nos falta mucha mirada violencial y eso creo que también el cine se absorbe un poco de ese lastre digamos a los demás pero claro los demás es que tenían ese pasado John Huston está en la segunda guerra mundial por ejemplo Capra por ejemplo también está muchos actores muchos directores muchos tal sufren las consecuencias de vivir simplemente muy altareado y muy convulso sin embargo ahora es otra cosa entonces eso está esa mirada no es la misma porque no sientes las heridas de otro tiempo de otros lugares comunes que en este caso en nuestro lugar común son ya digo en base a unos criterios que a veces he formado o educado pero pues mucho más cómodamente entonces esa garta ese punto esta es por donde yo creo que es imposible cogerlo de verdad me voy a hacer coger otras cosas pero pero llegar a esa profundidad a a tener que ser capaz de decir bueno puede estar todo muy bien o puedo reírme mucho pero al final le voy a dar ese esfuerzo mal llegar a esas conclusiones y llevarlo repetidamente a los finales y a las conclusiones de sus películas es algo que ahora ningún director se atrevería a acabar mal sus películas como tal aunque para eso acabarían bien o tienen que acabar como tienen que acabar o no te dejarían es posible yo creo que Berlanga más que una mirada cínica es socarrona me parece es más y más y creo que la cuestión no es tanto quién hace cine como Berlanga sino cuál es la herencia que quedan los cineastas de esa huella de Berlanga hablabais ya desde la iglesia que es igual que Almodóvar en que hecho yo para agradecer esto decía que era el encuentro entre Berlanga y Buñuel quizá en otras películas ese encuentro entre Taras Ek y no sé ya quién pero pero John Waters en el caso de Alex por ejemplo una película como La Comunidad que es de las que me gusta es el encuentro entre Berlanga y Hitchcock pero pero es absolutamente entonces siguen siendo cineastas que no renuncian a ser ellos mismos Berlanga era un encuentro entre Capra y otros y el mío porque no han de servicio pero por ahí su carrera o Jack Fide o René Clerc entonces pero era Berlanga es decir y luego hay otra cuestión que es la de la vigencia que es que no hace falta entiendo que otros hagan películas como La Sacia Berlanga cada uno debe hacer las suyas en diferencia de las influencias pero el cine de Berlanga sigue fresco y vigente no sé cuantos años después muchísimos depende de qué película cojamos como como referencia y trasciende decía Paco lo de la cuestión universal al final siendo local yo recuerdo que Almodóvar cuando fallece de Berlanga le preguntan qué reflexión hace en ese momento y entonces le dijo que si Berlanga hubiera rogado en inglés sus películas hoy Berlanga sería como Fellini reconocido no que no lo fuera como cineasta sino en reconocimiento sería como Fellini y como otros no debe ser esa la cuestión porque no rodaba en inglés ni Fellini rodaba en inglés debe haber otra cuestión creo que se olvida porque no había internet entre otras cosas que Berlanga tuvo una difusión internacional bastante importante tuvo reconocimiento en infinidad de festivales de cine retrospectivas en Hollywood incluso esto fue nominado al Oscar por el color plácido fue la primera opción en la que conoció a Capra y bueno pues sin embargo esa esa universal o sea ese localismo no impidió que en su tiempo fuera reconocido en el exterior ni aún hoy es decir hace un cine que trasciende que trasciende regímenes políticos porque Berlugo de acuerdo que desarticulaba un montón de cuestiones de franquismo pero sigue vigente hoy Berlugo sigue hablándonos hoy visto un momento en que no existe la tarde de muerte porque al final como comentamos en los temas de Berlugo son individuos impulsados por la colectividad hacer cosas que no desean hacer prisioneros de esa falta de libertad al final y mañana podremos ver en Caracuch un buen ejemplo de esto pero como decía trasciende regímenes políticos trasciende épocas trasciende países hace dos años estuve tuve la ocasión de presentar una retrospectiva de Berlugo a la República Checa había muchísimo público joven viendo las películas y disfrutaron muchísimo con ello tenían infinidad de preguntas no se acababan los coloquios te paraban por la calle era increíble como decía Berlugo un humilde ibero que iba por ahí que no conoce pero te paraban por la calle y tenían fotos que habían llegado a internet y tenía un montón de preguntas sobre Berlanda pudimos ver una copia doblada de la época del chico del verdugo muy curiosa casi consiguen hacer Facebook cosa que es como doblaban el pepís pues era un actor con una voz algo más aguda pero si hacía el juego de Pepe Sbert y que no sé si saben que Pepe Sbert Berlanda doblaba las películas después de rodadas entonces en el momento de ir a doblar la película Pepe Sbert tenía un cáncer de garganta y no pudo doblarla y estuvieron buscando otro actor que le invitaba muy bien pero finalmente Pepe Sbert se recuperó para lograr el reproductivo y el mismo pero todo esto es un río muy largo para decir que la gente es que pasa que el público checo de 2014 estaba entusiasmado con el cine de Berlanda y especialmente apreciaron cabucho tamaño natural que no son las películas que nosotros en general asociamos más a Berlanda somos más de bienvenido a Mr. Marshall y de plástico desde luego el nuevo y luego ya la maquilla y la escopeta y esa es la vigente al final es un cine que trascende todo eso reflejando como decía Paco ese espejo distorsionador que te devuelve la verdad que te devuelve el arma española y quizá por eso Berlanda es el quizá el cine más popular español cuando se hablaba de Buñuel y Berlanda entre los dos Berlanda tenía además en su favor que era popular y esa verdad de la que te pone la aceptas porque la filtra por el humor no sé si parte de esto es lo que tiene en cine de Alex como decía o de Santiago si yo creo que eso es el humor como sabéis hay unas vacas japonesas que la raza es guaju que es una casa muy apreciada que no creáis porque la ternera de Kobe cuando digan que es de Kobe es mentira porque la ternera de Kobe no se puede exportar fuera de Japón entonces un pequeño apunte para que nos den gato por libre la ternera guagli que es la masa rosa del mundo probablemente o así reconocida se caracteriza porque así como en el filete clásico que vemos en los dibujos de Ibañez es una parte roja y una parte de grasa el guagli se caracteriza porque la grasa está infiltrada en la carne entonces tú ves como pequeños hilos blancos que cubren todo el filete ¿no? entonces yo creo que el cine de la blanca la grasa blanca es el humor ¿no? o sea es como que no puedes separar no puedes cortar la grasa del cine de la blanca es una metáfora si no haya quedado claro es que la grasa del filete guagli al igual que el humor en el cine de la blanca permea en toda la narración y en la actuación de los actores o sea el momento en el que arrastran al verdugo a su destino está inter o sea es un momento casi cómico cuando la imagen del verdugo siendo llevado el reo de muerte con una dignidad caminando a su destino y el verdugo siendo llevado por dos guardias es una imagen cómica en sí misma ¿no? o sea y desoladora por eso el humor está infiltrado de ahí que os he contado lo de la ternera para que quedara claro está infiltrado en todo y eso es lo que hace que sea tan sabroso y yo creo que eso es lo que diferencia a Berlanga en la maestría de saber que eso no sea un elemento añadido en escenas concretas sino que está impregnado en todo desde el vestuario en cada detalle está el toque de humor porque ese humor es como un cristal que él pone es como un filtro el filtro Berlanga que es como él ve la realidad pero es que para mí lo grande de verdad es que ese filtro es la verdad o sea es como como es realmente el mundo yo creo que es un diseccionador que sabe ver lo absurdo de las situaciones y lo humorístico de todos no es el filtro que lo coloca delante de la cámara esa manera de mirar la realidad es lo que lo convierte en un cine a estar único y por eso como decía un trichet es inimitable porque es la única manera que podemos contar la vida a través del cine o de la literatura o de cualquier manera de expresión artística es tu propia mirada entonces imitar la mirada de alguien es imposible si, los trabajos de ¿por qué Azcona con otros directores no logra eso? siento que como Azcona hizo muchos grandes guiones y grandes libros pero no se llega al mundo de Berlanga que sea que se intente porque eso es otra cosa yo recuerdo preguntar la anécdota lo primero que hice yo a nivel profesional lo primero que me pagaron en mi vida fue hacer de esta en Blasco Ibáñez la serie que hizo Berlanga ¿no? por cierto era un horror claro bueno está mal decirlo pero está mal decirlo está mal decirlo está mal decirlo pero bueno no era una película era una serie igual da igual lo digo porque yo recuerdo estar ahí estábamos en la fila era una mañana de agosto del año 90 y algo 6 26 ¿dónde? La Blasette 2 ¿de todos? calor infernal 40 grados no sé si nos ponen en fila y nos van separando nos querían de figuración de hablar de todos por eso se supone que en Blasco Ibáñez daba un beating ahí y tal de los que solía dar y tal y luego salía un tío un globo un globo un globo un globo vale bueno estábamos ahí nos separaban en clases pudientes y clases pobres entonces a mí me pusieron un traje de señorito ahí con un tío de tío Pepe y estando en la fila llego a la ranga y recuerdo porque ya lo vi físicamente el mito del hombre y tal el cineasta y el hombre iba conversando por ahí es que estoy buscando así un tipo Luis Cuenca Luis Fijes hay por ahí alguien es mirriado no sé qué es fácil es fácil se le había ocurrido en ese momento le voy a poner un tipo extravagante al lado en ese momento está por ahí y desde los 200 de los que éramos volvió un señor así ya mayor pues eso mi amigo pequeñito Luis Fijes vamos de toda la vida y cogió le pusieron ahí lo primero que encontraré y lo colocó al lado de este de la blanca y lo puso en la escena tal cual y esa escena que era un meeting de repente le da el toque ese de plantear yo creo es lo único que me gusta de la serie esa también será por eso algo que lleva el fote no estaba previsto pero estaba previsto por Luis Fijes y Luis Fijes hospitalizado había más secuencias con el al final fue divergido porque escogió a un figurante es mi lindo con el alber pero el pobre hombre olía fatal y siempre sabía que salía de un globo y los actores no querían hablar al globo no no hacía esto ni por eso lo estuvimos todo el día para dos planitos bueno porque se recuerda salía un croma y había que multiplicarlo muchas veces pues sí medio yo me desviré con Berlanta bueno pues yo creo que podemos abrir turno de preguntas ¿verdad? además hay otro cine está en la sala que además es querido de Berlanta y él también se quería mucho también y ha trabajado con él además la narrera que no sé si quiere aportar algo a las barbaridades que estamos diciendo hombre ya habéis dicho cosas tan fantásticas que ya es difícil vivir igualar las anécdotas que habéis contado lo que sí que es cierto es que Luis era una persona que tenía muy claras las ideas y las cosas yo puedo contar que la única obra de teatro que dirigió en Valenciano luego se convirtió en una serie que tenía una historia de televisión también que era de tres forasteres de Madrid bueno estábamos participábamos con él Yuri Leal en el aspecto teatral Gerardo Mormezano en la iluminación yo le he ayudado con la realización y era increíble cómo pasó de hacer una función de teatro a hacer una filmación de televisión porque nos volvió los ojos a todos porque el campeón de Corao que era en el teatro Realto lo giró por casi 90 grados por completo para poder hacer sus planos secuencias porque claro tenía que filmar desde la caja y para poder hacer los planos secuencias pues alborotó completamente la disposición que teníamos italiana del teatro pues la desitalianizó de alguna manera girando el apartamento de la casa con respecto a la entrada del patio y aprovechando y bueno hizo unos planos secuencias absolutamente increíbles que yo espero que ahora esta futura televisión vuelva a reponer el 3 con las 3 de Madrid porque es una maravilla como a partir de una función de teatro hizo una versión de televisión ¿no? un capítulo de televisión prácticamente con los mismos mimbres que había tenido en el teatro lo cual lo cual bueno os aseguro que es un ejercicio de talento para mí extraordinario barba entonces esta cuestión que hablábamos antes de la técnica en Berlanga es una cuestión de filosofía personal al final yo he visto un decorado creo que también en Blasco y Bañas cerrar una columna para poder hacer un aumento de cámara de todos modos yo rompo de la película pre-plano secuencia volviendo a ver Calabuch y tal o películas de la época por eso es Milagro una película que está muy bien rodada con un montaje un roce más fragmentado ¿vale? no tan deudor de lo que no se conoce yo creo que ese plástico le sale tan bien que ahí es espifánico y todo más conciente que no voy a seguir por aquí también un poco por pereza ¿no? es decir por pereza pero los que hacéis tiene sabéis que es mucho más ¿sí? como se prejó hacer un plano de frecuencia que un plano de otro plano pero quiero decir que en esas primeras películas de los años 50 él rueda muy bien domina muy bien la puesta de escena la técnica de las películas el montaje saber perfectamente dónde va cada cosa y está muy bien rodada aparte de que luego opte un poco por esa otra línea pero cuidado que pese a que también decía que los objetivos le ponía ¿no? el 32 no sé qué no controlaba pero sí que era más próximo a la edición exactamente pero que él sabía perfectamente de fin por todos por todos los sitios daría una lección a todos los otros y presumía de que no no sé si hay comentarios o preguntas o aportaciones si no podemos seguir ¿podrías contar? ah perdón no tú podrías contar de todos a la cárcel los planos de secuencia y cómo se afectaba a los predictores a veces porque pasaba el día habían pasado seis horas no tenía un solo plano hasta que por fin había montado el superante secuencia en el que involucraba pues hasta los actores que apartaban iban apartando las sillas mientras se movía la cámara ¿no? siguiendo los actores principales y en dos horas había rodado diez páginas de guión prácticamente para los productores era desesperante por eso que dice Vicente a lo mejor pasábamos un día ensayando un plano de secuencia todo el día ensayo y se asomaban los productores y decían ¿cuándo ruedas? Luis ¿cuándo da motor? es que nos da motor en todo el día es que llevas toda la mañana en Berlanta sabíamos decir en los en las ¿cómo se llama? no he olvidado todo en las en la orden de 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 la habitación era a las seis de la mañana entonces los técnicos estaban ahí ya nos ha citado a ver a Mareced estamos viendo Mareced mientras ponen el cátedra pero no sé si así debía haber alguna estrategia en ello porque ibas viviendo toda la construcción de todos los juegos y espías hasta a las a los ensayos con los actores que normalmente como eran las escenas tan corales estaban todos sentados en círculo y luego repasando el diálogo proponiendo morcillas que luego no eran esas y luego se les ocurría a última hora que era lo que estimulaban de dormir y los productores se desesperaban por eso porque veían que eran las 10 de la mañana y no se había dado un motor en el rodaje el de dormir el de dormir también estaba en los que bañes y no se había dado más y el parís tomo y el parís tomo también y entonces aquello desesperaba porque a los productores les parecía un gasto de dinero bárbaro el no rodar un plan todos los días hasta que al final a la mañana siguiente estábamos si no quiera llegar al rodaje un motor y es verdad que a lo mejor hacíamos treinta y tantas tomas con la misma secuencia era inevitable y con tanta intervención de repente los decorados volaban llegaba un actor hasta el punto que estaba marcado la cámara lo seguía y se llevaba a la cámara y aquí era a un sitio donde tenía el rey desaparecido para que la cámara girase todas las mesas o la pared que había ahí entonces era una locura como teníamos que ir no solo los actores haciendo una coreografía para que todo encajara sino todos los como decían humildes iberos o esclavos que estábamos detrás de la cámara moviendo todo aquel material para que el plano secuencia pudiera salir como Luis lo quería y claro es verdad luego cuando había robado un plano secuencia te había citado diez páginas de guión de golpe con cual ya estabas otra vez en fecha de cara a los productores por un día todos en la cárcel había un problema porque había un helicóptero en la secuencia en el patio de la cárcel y el alquiler del helicóptero era naturalmente caro en todas las minas estábamos ensayando y no se rodaba el helicóptero estaba allí hasta que llegó uno de los productores y le dijo Luis a las seis de la tarde se va el helicóptero con secuencia o sin secuencia entonces le dijo pues entonces tendrás película o no pero bueno al final había que irme siempre y hablo con todas estas cosas además Luis era muy de improvisar recuerdo en un plazo de bañez una noche no sé si estabas el día en en Bericassi que una noche se le ocurre que quiere un coche de caballos y entonces nos pone a localizar el coche de caballos y localizamos un coche de caballos no sé más allá de lo pesa y entonces le decías pues llega el coche de caballos no porque el coche de caballos viene con los caballos entonces pues llega al ritmo de un vehículo como todo viene a su ritmo con lo cual no vas a tener coche de caballos y bueno historia constante con Luis pero al final creo que responde todo que estas exigencias responden a una filosofía de cineasta y a una mirada con lo cual para nosotros para los que queríamos aprender cine y estábamos involucrados en sus rodajes nos parecieron maravillosos estábamos arborozados con cada nueva ocurrencia de Berlanga no así los productores naturalmente que se organizaban cada vez que tenía que aparecer allí de repente algo que no estaba en ahorro que no estaba en servicio y la salón amor perdón que había creo que hay un Berlanga que va dirigido al espectador cuando lleva a sus personajes a límites imprevisibles para cualquier cineasta él está pensando en el espectador y con Astora o con otro violista pero él lleva su genialidad hasta el extremo de proponerle al espectador inquietudes que él lleva porque él es un hombre inquieto y cuando digo inquieto es porque él es un hombre que ha hecho un testamento que todavía no se ha no se ha podido conocer no, le digo los años y ya veremos lo que dice él si se ha ido o qué es lo que inquietaba y su último plano el último plano de toda su filmografía es un cartón que opone el movimiento esta inquietud se la transmite a sus contemporáneos yo creo que hay tres temas principales que le inquietan uno de ellos es el holocausto nuclear y cuando hace Carabuch quedamos absolutamente ya todos conscientes de que estamos metidos nunca hay consensabilidad que no debemos olvidar que nos abruma o nos desborda y cuando digo eso es que en todo el mundo se ve esa denuncia del holocausto nuclear que es bastante inferior a Cuba hasta podía pensar que Cuba vio de la presión lo digo por la audacia de tomar el tema del holocausto nuclear como una comedia y ella la toma así y nos enteramos a través de un pequeño pueblo mediterráneo donde se libera el precio y le dicen oye la terapia es que tiene que venir a tu hora y el holocausto es toda una flota con ese pequeño pueblo que somos nosotros toda una flota del país más poderoso la potencia vencedora de la segunda guerra que nos arranca la posibilidad de el secreto de la posibilidad del holocausto lo otro tema que me inquieta es la pena de muerte yo creo que cuando uno ve la pena de muerte queda absolutamente ya esto a favor o en contra de la pena de muerte y es absolutamente de alguna manera va dirigido al espectador acabar con la pena de muerte que aún quedan países donde se ejerce siempre porque no han visto a Bernanda yo estoy convencido que sería la mejor manera de acabarlo y por supuesto pues yo recomendaría ver la película del perruco en los rechidratos de todo el mundo y sería la mejor lección contra la pena y bueno pues el otro gran tema que me preocupaba y que también nos nos alerta y en cierta manera nos cura de la indiferencia de él esa es la solución si la solución es escopeta nacional uno se queda paralizado y uno si se ríe si no hay casos de que esto que está sucediendo está sucediendo es decir esto que está sucediendo en la pantalla está sucediendo y no creo que a partir de ver la escopeta nacional nadie sea capaz de ser correcto me explico hay un efecto vacuna un efecto que inocula en el espectador yo creo que esa es también un factor importante influye sobre los cineastas sí pero también influye sobre los espectadores y en temas de una trascendencia que nosotros nos quedamos pensando y bueno porque no si debería haber una sucesión ¿no? a esa a esa inquietud de cineasta es decir a mis espectadores los estoy transformando y los estoy transformando de ser diferentes o aparentemente pasivos ante los grandes temas de la humanidad para que por el medio de la comedia no se transforme en una toma de conciencia catártica es la primera vez que he escuchado la posibilidad de que la catarsis pueda ser una comedia ¿no? pero eso y creo que es lo mejor que uno consigue de ver la carta que vamos a ver cada vez que veo una película de ver la carta me parece que he asistido a una sesión psiquiátrica me parece que he asistido a algo que no sé porque además otra de sus virtudes es que uno va a estar comunicado pero el verdugo supone preguntarse si fue o no si la doctora existía o no y por qué se tomó ese enfoque de ser tan tan cáustico y demoledor como aquellos que eran capaces de matar en la que es imposible estar de acuerdo con la materia de muerte es un nuevo y esa está ahí la genialidad universal de la nuestra creo que el traslante de España es perfectamente conocida en cualquier país del mundo se le puede doblar se le puede poner subtítulos esto va más allá de sus teoristas va más allá de sus actores va más allá de su generación y yo creo que pero acá dentro de 50 años se viene el último ha llegado contra la la pena de muerte contra la producción y la y la gente está como lo he visto yo desde que lo he visto lo he sido me voy impactado y y estoy muy agradecido estoy muy agradecido a pesar de todas las limitaciones que tuvieron haber aquí en su momento lucha contra la sociedad de Guido lucha contra la postproducción lucha contra la distribución lucha contra el régimen siempre estuvo luchando ¿no? siempre estuvo luchando para hacer un cine que llegara a la respuesta a los y que ha llegado a los cineastas pero no lo volvimos a olvidar que también no se llevan a los otros lo digo como en 12 si conviene saber alido de todo esto que en estos momentos se está lanzando la colección Criterion en Estronomayor para el mercado americano pero realmente la compramos en todo el mundo los cineastas la colección Criterion se está lanzando el Bendugo el Bienvenido Calabuch los pobres Milagro y Plácido y hay planes para continuar con la trilogía nacional y seguir ampliando la presencia de Berlanga en Blu-ray y en Blu-ray internacional cual es motivo de que sería para todos o una pregunta o un comentario como estamos en las pómadas que estamos quería preguntaros si la relación entre Calabuch y los historias perdidos que nos hemos puesto aquí si no sería berlandeano pensar que Calabuch es el sangría de la hermana si ahí está París de Buktu también sobre un sangría un poco revuelto no sé qué pensáis muy reciente de hecho una broma de esta mañana se la ha dicho a Rafa si ahora Berlanga era Calabuch seguirán a Marinador si si realmente cuando Berlanga hace su última película que acaba con ese plano de tengo miedo que firma de él es verdad es el último plano de su de su filmografía pero también es el último plano que rodó si no contamos luego el sueño de la maestra que creo que es una película más de del hijo que lo digo García Sánchez que es el propio Berlanga pero pero bueno sirve o sea cuando él quiere volver a al paraíso perdido donde va esa otra vez a peníscola que es convertida una vez más en Calabuch en un paraíso mucho y hace una revisión de todo su cine hasta donde los productores lo dejaron también porque había más personajes y había actores que tenían que estar y que pues por motivos económicos no los contrataba la producción además no es que se ha metido contigo en un programa de televisión y este tipo de cosas que eran muy berlandianas al final pero faltaba gente como López Vázquez que Berlanga habría querido que estuviera y como Regina Fález que eran piezas esenciales en su filmografía al hilo de de Capra y que esta mañana hablábamos de que Berlanga era un gran admirador de Capra en la película hermanada gracias a estas jornadas coincide que hay una cierta coralidad también como en Calabuch y hay un despliegue de actores fabulosos de ambas cinematografías que son irrepetibles en Calabuch está desde luego Pepi Sbert una vez más Juan Calvo Félix Fernández los habituales de Berlanga está atrapado los topas y en la película de Capra está Edward Horton que hemos visto muchos de Dubich también Thomas Mitchell y otros H.B. Warner también un momento entonces hay confluencias más allá de la filosofía pero desde luego también sí creo que es más claro en Calabuch que Calabuch es un Shangri-La para 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 el profesor ¿cómo es? Jorge 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 es el mejor ah eso y quizá quizá no desde luego un el Calabuch de Paris de Boutou es ya un es un Shangri-La hundido entre la mezquita de quienes lo dictan o sea un disparate entonces a mí se está hablando del humor y que habría que profundizar en relación con lo que ha comentado la última persona que es tener una superhumoración con Tengo Miedo porque yo en las películas de Blanca los finales son de una amargura tremenda o sea ya sea en Plácido con esto de no hay caridad nunca la vida nunca la va en Viva los novios con esa especie de araña de que se hagan desde arriba desde lo alto el novio propio la novia a la vista que también la hemos trabajado aquí en las jornadas con ese cristal ahí incendioso con una pareja paseando por ahí en plena lluvia es decir que da una sensación y la sensación incluso en el carrito por eso es mi último coite parece como bueno este es el último coite que tiro porque yo ya no me voy y ya no me voy y ya está y hay una los finales son muy apartes me da la sensación de que es un humor un humor pero un humor que deja ese pozo de al final de Tengo Miedo hay algo aquí que o precisamente el humor como se ha planteado muchas veces que es un antídoto precisamente contra esa margura ¿no? cierto no es decir una reflexión así sería muy difícil que ahora Miedo se plantease acabar mal las películas unas trasotras si no hubiese finales felices al uso unas trasotras de más de ideas con gran público y verlas ya un director de público la gente veía sus películas para que ya con un éxito tremendo o de la nacional también vamos se le tiene buena sala ayer fui a verla de esta de Villas Villaviciosa Villaviciosa de al lado bueno está bien hay algunos tristes y tal pero notas que es un humor la gente se ha reído funciona muy bien en taquilla fenomenal pero notas que es un humor que bueno se te olvida muy rápidamente ¿no? pese a que es un buen trabajo estar en rodada y fenomenal que vaya a las salas pero no tiene nada que ver aunque los personajes también veía yo pensando un poco en lo que bueno tal ese punto graniano tal reflejaba un poquito el tema del pueblo tal el alcalde el otro no sé qué veías ahí también un poco la huella ¿no? pero no digamos que por una parte un poco de ese de ese relato fímero que tenemos ahora en la Tierra de Monores se nos pasa ¿vale? y sin embargo pues eso en Calabús se nos queda ¿por qué? no sé ¿es por lo del tema extranuclear? no lo sé el verdugo se queda se queda están ahí no sé por qué algo tiene quizá el más esperanzado sea de unirido Mr. Marshall pero yo a general ¿por qué es como el otro? quizá porque está miura también el avión o no lo sé ¿eh? ¿pato, qué es? bueno no básicamente es verdad que los finales son como de la frontería un poco o sea es el pero yo creo que forma parte de la manera de concebir el mundo de Berlanga ¿no? yo creo que las películas voluntariamente siempre son una autobiografía que haces ¿no? o sea en cada película está en traducir quién eres y tu manera de entender del mundo yo creo que ese hecho de decir siempre esos finales tan haciados de alguna manera habla de ese Berlanga socarrón como te decías pero con un cierto pesimismo resignado ¿no? ante la vida yo creo que hay una visión simpática pero desesperanzada del ser humano en todas las filmografías ¿no? y es como muy lógico que acaben así ¿no? porque sus películas son básicamente un despliegue miserable ¿no? de pobres personas pero la mezquindad que él rueda y y y que transfiere este tono de de comedia porque lo tiene pero en realidad si quieres un análisis de texto de lo que está pasando en las películas son verdaderas o sea es bajocia humana ¿no? uno tras otro entonces creo que tiene 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 muchísimo sentido que que sus finales sean siempre siempre así ¿no? pero yo creo que su mirada es desesperanzada ¿no? o sea no es Pablo Coelho la verdad ¿no? no si también quizás porque no hay héroes sus protas son como anfihéroes ¿no? ¿a qué vas a alzar en la subida nacional? a trapichear a la cárcel en la vaquilla van a jorgar a los otros ya desde te lo está diciendo te está avisando por eso es coherente y esto va de lo que va este señor ¿no? vale será muy un majo el abuelito de Calabús pero es un señor que está desarrollando el tema de la arma nuclear o algo así ¿sabes? es que al final si tú te remites de dónde parten todos los personajes es muy lógico que cabren así todos a la carga nos la acaban en el cárcel nos la acaban no te hice el título claro cabrano cárcel de la luz lo acabaría todo si, si esta mañana hablábamos de la fecha de revisión Berlán decía a veces que si es verdad que su cine tiene mucha influencia de Capra que hay mundos que tienen que ver la diferencia está en que Capra es un optimista y él es todo un malo pesimista y un compañero antipo pero es tan mejor que veía que la sociedad de la vida iba mejor y si la ciudad española hubo sido la veía o no sé bueno había una diferencia de Capra que ha estado haciendo estas películas en plena depresión y con depresión y con New Deal de Burberry en marcha y claro que la verdad que ha estado haciendo este cine en pleno francismo entonces forzosamente el retrato de las sociedades tenía que ser distinto pero además la mirada no podía ser tan optimista aunque de alguna manera a veces se escapa calabucha y algo de optimismo no vamos a hacer sugeres pero bueno y en bienvenido hay otra cosa que es estos españoles que siempre vieron al cielo esperando que todo llegue allí en fin no me da algo más porque tenemos que celebrar los 25 años de de comunicación audiovisual en el CEU estoy viendo al respecto otro gran Fernandiano ahí al fondo y además Alberto Ramírez que estaba todo en la cárcel ya pero no se quedó no se quedó y y bueno pues enhorabuena al CEU por estos 25 años de comunicación audiovisual y eso de que siga dando frutos tan tan importantes como los que viene a nuestra obra muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias 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 Gracias.